Voy a pagar una manda al que me soñe a un favor Al santo que a mí me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a Cudiacá A visitar tu capilla y a venerar este altar Tú sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año, por esto la vengo a verte De Cudiacana, Colombia, que viva Jesús Mar Verde Ese santo del colgado me ha traído buena suerte Su imagen tiene una vela siempre prendida en su nos Y cargo yo tu retrato por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos cuento con tu bendición Desde aquí tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido, solo Juárez y Tijuana Y una parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, tu milagro es generoso Yo volveré hasta el otro año, por no ser tan encajoso Gracias por lo que me han dado y por ser tan milagroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!